Promo 20 La Promo 20 se pico, se pico, se pico, se pico La Promo 20 se pico, se pico, se pico Es agresada, está resarpada Quiere perrear hasta la madrugada Ella en el party, está desbocada Se sacó la ropa, no le pasa nada Se cola el short, hace el calor Los pibes más de efecto del alcohol Se cola el short, hace el calor Pásame un trago que todo se pico La Promo 20 se pico, se pico, se pico, se pico Se pico, se pico, la Promo 20 se pico, se pico, se pico Todo se pico, se pico Todo esperando el UPD Todo este año vamos a joder A puro escabio, puro champagne Todo tomando al amanecer Ninguna egresada está de novio Todas se suben al podio La que tenía novio se separó Al novio lo dejó, se escapó y se pica la disco Es agresada, está resarpada Quiere perrear hasta la madrugada Ella en el party, está desbocada Se sacó la ropa, no le importa nada Se cola el short, hace calor Los pibes mareados, efecto del alcohol Se cola el short, hace calor Pásame un trago que todo se pico La Promo 20 se pico, se pico, se pico, se pico Cose pico, se pico, se pico Ey, soy yo, Luan, el que te pone a bailar No me lo unen tanto en primer lugar Ya, ya, ya Que se llama el after party El after party El after party Dile que esto es seguro Esto no trae cortes, te lo traigo puro Se baila a prestar un pedadito al muro Dile que no andas con un bobo Que tú andas con los duros Titipao 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 Dile que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me boten no me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Ahora a lo oscuro y sin disimulo Pide que la toque, toque, toque Ahora a lo oscuro y sin disimulo Pide que la toque, toque, toque Ahora a lo oscuro y sin disimulo Pide que la toque, toque, toque. Ahora a lo oscuro y sin disimulo. Pide que la toque, toque, toque. Hay un party después del party. Tengo en los pulmones y pa' la mente me dicen nada. ¿Qué me gusta? Dile que ya llegó, el pastorrón. Dile que ya llegó, el pastorrón. Dile que ya llegó, el pastorrón. Dile que ya llegó. Voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando. Pajo estoy perreando, sigo perreando, like Red Bull le sigo dando. Voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando, pa, estoy perreando, sigo perreando, Black Kid, Red Bull, le sigo dando, activa, no quiere dormir, vacilando, quiere seguir, ella en la nota, quiere subir, la sigo dando hasta morir, si quiere irnos, vamos pa casa, quiere fumar, no tengo melaza, llega a sentar con la fuente descalza, quiere volver, tígame el WhatsApp. Estoy perreando, voy perreando, la nota sube elevando, pa, voy perreando, estoy perreando, la noche está buena pa' hacer maldades, dale al frente que tú eres la que sabe, con ese meneo se han envuelto pares, y suena el dembo, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando, pa, estoy perreando, sigo perreando, Black Kid, Red Bull, le sigo dando, voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando, pa, estoy perreando, sigo perreando, Black Kid, Red Bull, le sigo dando, activa, no quiere dormir, vacilando, quiere seguir, ella en la nota, quiere subir, la sigo dando hasta morir, si quiere irnos, vamos pa casa, quiere fumar, yo tengo melaza, llega a sentar con la fuente descalza, quiere volver, tígame el WhatsApp. Estoy perreando, voy perreando, la nota sube elevando, pa, voy perreando, estoy perreando, y nos vemos en el Lambo. La noche está buena para hacer maldades, dale al frente que tú eres la que sabe, con ese meneo se han envuelto pares, y suena el dembo, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Y suena el dembo, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Créitate la coda, porque hoy te lo voy a meter, 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 te lo voy a meter. Toda la vida bailando, contra la pared lo estaba chocando Nunca imaginé que estaba fumanchando, yo me le acerqué Y me pregunto si tengo mali, 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 mali Quiere romper el party, 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 party Me pregunto si tiene mali, 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 mali Quiere romper el party, 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 party Mántate duro, duro, sin nada de ese culo, culo Mántate duro, duro, sin nada de ese Y todas las guachas se van para abajo Mántate duro, 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 sin nada de ese Mántate duro, 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 sin nada de ese Todas las guachas se van para abajo Duro, 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 duro Duro, duro Bien pegado En Sanofi vena pida normal Contosu grupa la plaza cutvai Le gusta la cash, al dinerui saliranghia En Sanofi vena pida normal Contosu grupa la plaza cutvai Le gusta la taja, el dinero y salir a andar Reítatela toda porque hoy te lo va a meter 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 Toda la vida bailando Contra la pared lo estaba chocando Nunca imaginé que estaba fumanchando Yo me le acerqué y me pregunto si tengo Mari, 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 mari Quiere romper el party, 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 party Me pregunto si tiene mari, 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 mari Quiere romper el party, 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 party Mántate duro, duro Sin nada de ese culo, culo Mántate duro, duro Sin nada de ese Y todas las guachas se van para abajo Mántate duro, duro, duro Sin nada de ese Tra, tra, tra Mántate duro, duro Todas las guachas se van para abajo Puro, duro, duro Puro, duro, duro Puro, duro Vamos a la fiesta Anoche comienza Vamos a volar Esto está bueno Bailamos pa' reggaeton Tom, 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 Tom Vamos a la fiesta Anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Póneme a bailar, bailar, bailar Vamos, 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 vamos a bailar Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Báiname con cara, vamos, vamos, vamos Bien encima de la mesa Báiname con cara Tú tienes cara de bandida Para el chacoteo, chica atrevida Te gusta la noche loca Toca que toca, bien encendida Para una traviesa Que le gusta provocar Tú haré una traviesa Solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Debebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Tiene una posibilidad pa'l chacoteo chica atrevida. Te gusta la noche loca, choca que choca bien encendida. Tú haré una traviesa que le gusta provocar. Tú haré una traviesa. Sólo quieres vacilar, na' más. Te gusta la noche loca, choca que choca, 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 choca. Toca, 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 tú haré una traviesa Que le gusta provocar Tú haré una traviesa Solo quiere vacilar na' más Al chaco, e-o-e-o, e-o-e-o Al chaco, e-o-e-o, e-o-e-o Al chaco, e-e-e-e-o Al chaco, e-e-e-e-e-e-o Báilame coqueta, mami, encima de la mesa Tra, 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 traviesa Tra, 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 traviesa Tra, 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 traviesa Con la cama así, sensual, baby Tra, 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 traviesa Tra, 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 traviesa Tra, 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 traviesa Con la cama así, sensual, baby Damas y caballeros Señoras y señores Están a punto de escuchar Atentos Otro talento que va a matar la liga Atentos, escuchen esto Tú y yo, Long Forever Estamos en chepartimos los headers Mañana desayunamos Tú sabes cómo yo soy Amar romántica Bombástica, el príncipe Siempre ando con la full plástica Y lo vi un día Desde que estábamos en quinto Es distinto Ahora estoy sonando todos los rintos Remember Todos los bolitos en la venda Cuando me buscaba pa' que prenda Prenda Fili, 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 fili Tú, mamá Fili, 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 fili Tú, mamá Fili, 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 fili Tú, mamá Cuando me buscaba pa' que prenda Fili, 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 fili Tú, mamá Fili, 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 fili Tú, mamá Fili, 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 fili Tú, mamá Cuando me buscaba pa' que prenda Tú y yo Podemos estar juntos Viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no, no, no Haz lo que haga tú no me va a olvidar De sola y bellaca tú me va a pensar Baby, de él no te trates de enamorar De ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Yo sé que te extrañas como yo te lo daba Que todo lo que comprara era mucho Prada Navidad, cabrón, estaba acostumbrada Ahora está con ese bobo que no te da nada Quiero que te toques y que te imagines Que estoy en tu cama y contigo me vine Como aquella noche que te metí Después que fuimos al cine Con pelo Victoria Violeta Pa' que con las muñas de Haze los combine Y que te la fumes pa' que conmigo alucines Quiero que te toques, toques, toques Quiero que te toques, toques, toques Cuando me buscabas pa' que toques, toques, toques Fili, fili, tú, mamá, toques, toques Fili, fili, tú, mamá, toques, toques Fili, fili, tú, mamá, toques Cuando me buscabas pa' que toques, toques, toques Tú y yo podemos estar juntos Viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no, no, no Ja, 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 ja